Es super lindo, se usa así como que se vea la lencería. Guapa la chiquilla. Con Volati está andando muy re guapa, eso es como... Kimono, kimono, kimono. Ah, pero es mini, yo pensé que era pantalón. Esto es una falda que quiero agradecer a mis amigos, Luciano y May, que me regalaron para mi cumpleaños y me lo puse en nombre de ellos. La pregunta que me hago yo, porque abajo se ve una estirita, es el sostén, no el vestido. Esto es el sostén, sí, son estos sostén. Sería tan generosa, sí. Creo que el sostén es muy de vanguardia, muy de la onda que se viene a los 3 de baño ahora. Lo poníamos a ver. Chicos, porque estos son los sosténes que están muy de moda. Vemos acá. Vamos por los laditos para cachar por atrás. ¿Cómo es por atrás? ¿Y cómo es por atrás? ¿Para cachar? Es que no me lo puedo sacar porque tengo de mirar. Ah, pero es como, es medio deportivo, fíjate. Es como eso, mira, ¿viste? Ahí, ¿ves? Ah. Tiene cualquier tirante. ¿Pero qué bonito que es? Están muy de moda estos sosténes. Sí, te gusta que se vea por encima de la ropa. Bueno, ahora me di que un poco. Ok, partamos con el programa de tomenas. Ah, no, perdón. Marengo, ¿cómo se me escapa? Qué lindo mini. Vos me ayudaste a sacárselo, pero nunca a ponérselo. Marengo, ¿tú podrías mostrarlo? Están tan bien, por favor. No, porque no tengo. ¿Vos no tienes? Marengo, que me lo ponga. Chicos, Marengo, que me lo ponga. Te lo vemos. ¿Te lo pongo? ¿Qué hay que poner? Ah, tócame a mí, tócame a mí. Oye, te pones al meso. No, 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 porque sí. Ay, me ves, me trae de melón de varón, pero nadie me mira. Marengo, bombe, yo te pregunto, ¿quién te viste? Ahí sí. ¿Quién te viste? Me querés vestir, no importa, yo me he visto. Estos son gases del oficio, ¿eh? Gases del oficio. Están muy bien. Tocále, dale. ¿Sí, te puedo tocar hoy día? Hagamos un titanic, Marengo, hagamos un titanic. No, no te agradezco. Marengo, escucha, Marengo, es la clásica. ¿Cómo le llamamos cuando cabrón, chicos, la línea que te hacía? Sí. La calientasopa. Ay, qué feo. Provoca, coquetea. Vos ya no lo sabés poner. ¡Oh! Chico, te pongo en el vestido, no. Te la puse en el vestido, ¿no? Ahí está. Pero espérate, quiero chocarlo. Te la puse yo. Ahí está. No, acá lo único que sabe es el chico de sonido. Lo pone re bien. Yo no alcancé a probar. Marengo, ¿qué quiere decir? Hoy arranqué muy temprano en el Matinante Chile Edición.